¿Qué piensan de sus Torieles? ¿Y cómo las tratan, Posata? ¡Anny! ¡Anny! Mamá Toriel es la mejor. Ella me cuida mucho, tiene un gran corazón y prepara la mejor torta del mundo. Toriel es buena reina, pero también la considero una madre para mí. Bueno, Toriel es tierna a su manera, pero a veces me da miedo. ¿Cómo se llevan las tres? ¡Nos llevamos súper bien! Para las tres fríes, ¿les gusta la comida que prepara Berry, UF Papyrus y Papyrus normal? ¡Está muy rico! Para las fríes de Undertale. Tu cara me dice que te gusta Sans, ¿es verdad? Pues reto a que le des un besito, pero en la boquita de tu Sans. ¿Qué chicas? ¿Qué? No. ¿Qué cosas dices? Yo no sería capaz de besarlo. ¿Qué tal si... No le guste y... ¿Cómo podré besarlo? ¡Sans! Para Fell Frisk, ¿qué harías si tu Sans se hiciera un neneco? ¿Pero qué? ¡Oh, neneco! ¡Kawaii desu ne! ¡Que no! Para Undertale Frisk, ¿cómo crees que reaccionaría Sans si le gastases una broma? Saludos a las demás. Hey, Sans, mira esto. ¿Sí? ¿Qué pasa, Frisk? ¡Au! ¡Todo era una broma! Para las tres, les reto a que se vistan de Maid. Para Chana la cuchara. ¿Por qué a veces apareces con los ojos negros y pupilas rojas y en otras apareces con los ojos normales? ¡Ugh! ¿De qué estás hablando? Yo solo tengo los ojos normales como todas. ¿Y en qué momento tengo los ojos negros y rojos? ¡Chara! ¡Alguien se comió tus chocolates! ¿Qué dijiste? Para Feltfrisk y Frisk, ¿cómo reaccionaron? A ver por primera vez a Chara de un trasuada. ¡Hola, soy Chara! ¡Es Chara! Chara, por favor. No quiero hacer la duta genocida. Yo no quiero matar a nadie. ¿Qué? Por favor, ya no quiero hacer cosas malas. No es bueno para mí, te lo suplico. ¡Para todas! ¿Cómo descubrieron el reset? Esta duda corrompe mi alma. Por cierto, Frisk, eres genial. ¡Oh! ¿Hablas del botón de reset? Bueno, nosotras lo descubrimos por errores que cometimos a veces. Es normal cometer errores, pero nosotras descubrimos esto, y es la decisión de quien lo quiera utilizar. ¡Feltfrisk, ¿qué harías si tu Sans fuera mucho más amigable? ¡Hola, Frisk! ¿Cómo está tu día? ¡Hace un bonito día, no te parece! ¿Qué es lo que quieres de mí, Sans? Frisk, hombre, tendría una cita con Chara de Underswap, mujer, carita de Pac-Man. Frisk, ¿no crees que estás exagerando un poco sobre esta cita? Para Frisk, de Undertale, ¿cuál de todos los Sans te da más escalofríos? Bueno, sí tengo miedo de un Sans, el de el universo de Horror Tale. Ese Sans, bueno, da miedo. ¡Oh, vamos! ¡No me tengas miedo, pequeña carne! Pagachaja, de Underswap, ¿por qué te confunden con Chara de Undertale? ¿Será porque en ese universo soy la mala? Es como Frisk, en mi universo sería la mala. Para las tres Frisk, ¿cómo se verían usando el traje de sus Torials? Para Frisk, de Undertale, ¿qué pasaría si me hago pasar por Sans? ¿Funcionaría? ¡Ay, mira mi pregunta, qué lindo! ¿De qué estás hablando? ¿Cómo vas a pasarte como mi Sans? Tiene la misma voz que yo. Me agrada. ¿Eh? Si abrieras los ojos Frisk y Frisk de Undertale, ¿sería el fin del mundo? En serio. Bueno, Frisk-Fell, ¿estás lista? Cuando cuente tres, abrimos los ojos. ¿Crees que es una buena idea? ¡Uno, dos, tres! Muchísimas gracias a estas personas. Sin ellas, esto no hubiese sido posible. Suscríbanse a sus canales. Y ahora sí... ¡Vamos con humor de sombra! Ustedes lo pidieron, ustedes lo tienen. Está muy rico. Está muy rico. Está muy rico. Yo soy la única que tiene un papá y no súper genial, güey. ¡Que no! Chato, conchito mala. Yo solo quiero humor. ¡Que no! ¿Qué es lo que quieres de Nisans? Oye, sí, papu. ¡Uno, dos, tres! ¡Muy bien! No se olviden de darle a like, comentar y compartir. Muchas gracias a Anita Ruiz y a los fanboys involucrados. Ya saben, dejaré los canales en la descripción. Eso es todo. ¡Hasta la segunda parte!